Dot doty, yeah Sidrili didrili didrili, whoa Bang 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 bang, baby girl Yeah, yeah, yeah Nikki Jam Didrili didrili didrili, whoa Conscious for the ladies, yeah Let me say Girl like you, no fee have a man like I and I Mama shui up that dema chai, yeah, yeah This love could never ever die, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Nikki Jam Dicen que no soy para ti Las cosas porque son así El corazón se me quiere salir Si no es contigo yo no sé vivir A tus amigas me pregúntale Si han amado a alguien una vez Sé que contigo se ponen a hablar Te dicen cosas y te hacen dudar Aunque de tu mundo yo no seré Pero se cuidará una mujer Aunque parezca que no valgo nada Pero yo te amo hasta el final Pase lo que pase te esperaré Porque aquí en mi cuarto extraño tu piel Nadie como tú me hace enloquecer Hasta el fin del mundo te buscaré Hasta el fin del mundo te buscaré Hasta el fin del mundo te buscaré Tell me what you feel know You are the very woman My pissed on my show Never let no one tell you anything differently Girl, I know you feel my love Girl, listen up and understand Say they might try anything that they can Never let them shake up our plans Stickin' true to the end You know that time you're a man Girl, because me give you the best loving that you ever get before Just in a second guessing You know your thing sure Them dissing, them wishing that we would never ever score Me love for your heart can tour Pase lo que pase te esperaré Porque aquí en mi cuarto extraño tu piel Nadie como tú me hace enloquecer Hasta el fin del mundo te buscaré Hasta el fin del mundo te buscaré Hasta el fin del mundo te buscaré Ese día que te vi Inmediatamente supe que tú eras para mí Una lástima que a esto quieran ponerle fin Lo que siento por ti ya no lo puedo describir Esa noche mami te llamé, te invité a salir Tú me dices que ya tú no quieres saber de mí Ya me tienes loco confundido, no seas así Ahora dime cómo hago para vivir si no te tengo Baby girl, you know we love you so I feel pull your clothes, make you feel my touch No matter what we go, what you're on And tell me and you, everything all right Baby girl, you know we love you so much I feel pull your clothes, make you feel my touch No matter what we go, go through And tell me and you, everything all right Aunque de tu mundo yo no seré Pero sé que we are a una mujer Aunque parezcan que no alguna Pero yo te llamo hasta el final No love, no love you dove love A real thing from above Wanna listen what I go on Listen what me say Baby girl Niki Jam Yeah Russia